Mi nombre es Francisco, pero me dicen Pacho sin fortuna. Cuando nací, mi mamá no me dio pecho porque me quería como un amigo. Ella, cuando salimos del hospital, ella cogió taxi, a mí me tocó coger bus. Llegué a la casa, mi padre me vio, se puso feliz, dijo, esta cosa puede salir adelante. Entonces me abrió los brazos y yo me levote y me tiró hacia arriba y se hizo el bobo. En el colegio, en el colegio jugábamos a la lleva y ni siquiera me la dejaban llevar. Jugábamos a las escondidas también, aquí y allá y nunca me buscaron. Mi papá era, él tomaba mucho y él me pegaba cuando llegaba así, trasnochado, me pegaba. Y yo un día le dije, papá, ¿a qué hora va a llegar hoy? Le dije, ¿por qué? Le dije, pues porque si va a llegar tarde, pégueme ahoritica para que no me trasnoche. En el colegio, un profesor me tuvo en cuenta. Me dijo, ¿quién es Pacho? Yo, yo profesor, yo, dijo, sálgase que voy a castigar a la gente. En la universidad, cuando llegamos a la universidad, mis compañeros llegaron en carro. Yo llegué en un frasco. Conocí ahí una mujer linda, linda era la chica. Yo comencé a sentir cosquillitas allá adentro. Y dije, me picó el bichito del amor. Y no, eran amibiasis. Ella me dijo, ella me dijo, Pacho, vaya por la tarde que en la casa no va a haber nadie. Ay, me puse más feliz, yo fui. Y efectivamente no había nadie. Ya conocí una mujer fea, fea, era fea, 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 pero era mujer. Era mujer. Cuando nos casamos, yo le dije, ¿nos casamos? Dijo, sí. Yo le dije, vamos, ya, ya, para que no se arrepienta. Llegamos a donde el cura, todos felices. Y el padre se queda mirándonos y nos dice, ¿y ustedes vienen a que los case o a que los exorcicen? Se dan cuenta, se dan cuenta. Yo no me explico por qué mi vida es tan de malas. Ella era muy infiel. Un día a la madrugada le dije, China, voy a tomar agua, cuídeme el puesto. No me demoro. Mire, la verdad, yo soy de verdad muy, nadie me tiene en cuenta, ni siquiera se ríen de mis chistes. Muy buenas noches. Para mí es un placer acompañarlos esta noche y poderlos ver. Antes no veía. Ahora sí, los veo. Es que yo sufría de ese problema. Yo era muy de malas. Imagínense que yo veía doble, me iba caminando por la calle, veía a un perro, lo vi doble, acaricié al que no era y me molvió. Yo no sé por qué me pasa eso. Pero es que en mi casa la pobreza ha sido muy grave. Hemos sido pobres y fuera de eso afanados. Mi mamá me tuvo a los cuatro meses porque no tenía más tiempo. Era terrible. Y como yo nací flaquito y así todo menudito, simpático, sí, pero menudito, menudito. Entonces le dijeron a mi mamá, ¡Ay, el niño, llévelo a una misa de sanación! Mi mamá me llevó a la misa de la Virgen de la Salud y salí enfermo. Yo no sé por qué me pasó eso ese día. Es que la pobreza siempre nos ha acompañado, estudiaba en un colegio. Y ya, como yo era tan pobre, a la profesora no le llevaba la manzana, sino solo gusano. Pero la profesora se ponía feliz. Era terrible, de verdad, éramos muy pobres, muy pobres. Fuera de pobres, brutos. Porque un día estaba yo haciendo un crucigrama y tenía un primo, pobre, pero avispado. Avispado, inquieto, inquieto. Hiperactivo, pero bruto. Y entonces yo le dije, primo, primo, colaboreme aquí. Primo, una palabra, un día de la semana que empiece por M. Dijo, mmm, tengo dos, dos, dos. ¿Le voy a decir uno? Le dije, ¿cuál? Mañana. Yo le dije, cabe, cabe ahí, sí, cabe, cabe. Recuerdo mucho que de mi niñez, mi papá un día me dijo, así me miraba, porque era menudito yo, corte inicial. Entonces me miraba y me decía, hijo, te voy a enseñar a ser un hombre de negocios, a ser un gran negociante. A cuidarte de los negocios. Le dije, ay, qué bueno, papá. Yo le decía, sí, qué bueno, papá. Le dijo, súbete en esa mesa, una mesa que está a tres metros de altura. Le dije, ¿para qué? Le dijo, súbete ahí y te lanzas. Le dije, no, papá. Le dije, no, yo te espero aquí, hijo. Soy tu padre. Le dije, ah, bueno, papá. Me subí yo a la mesa, yo miraba esa altura, y me lancé así en cámara lenta cuando empecé a ver que mi papá se fue. Y yo fui cayendo y pan, como plasta de vaca de regado ahí. Y claro, me levanté y yo dije, ¿qué pasó, papá? Me dijo, eso es para que te fijes que en los negocios no hay que confiar ni en tu propio padre. Las cosas, de verdad, nunca han salido bien, nunca han salido bien. Siempre he estado rodeado de mujeres lindas, por mi pinta. No, de verdad. Sí. Y yo un día conseguí una mujer muy linda, muy linda, pero hablaba raro. Una vez me dijo, Pacho, cuando uno de los dos muera, yo me voy para Estados Unidos. Me dejó pensando. Pero muy linda, muy linda. Otro día iba caminando yo, así como caminan los grandes galanes, desapercibido, así. Y de pronto yo escuchaba que me hacían, y yo. Y otra vez, y yo. Cuando me hicieron, ah, ya volteé a mirar por la insistencia. Una mujer muy linda me dijo, guapo, ¿me quieres llevar a un motel? Y yo me puse contento. Le dije, sí, ¿y qué más? Dijo, y pasa y me recoge en tres horas. Y yo terminé casándome con una mujer, como siempre, linda, pero de un carácter. Un carácter. Lo que es carácter. Le dijo mi primo, usted desde el principio, la luna de miel tiene que hacerse sentir. ¿Cómo va a ser en la vida? He casado. Móntela. Hable duro. Yo le decía, bueno. Le dije, sea, sea machista. Bueno, bueno, sí. Dijo, llegue tarde, los viernes no llegue si quieren. Pero hágale sentir eso. Yo le dije, bueno, hermano, sí. Nos encontramos el lunes. Me dijo, ¿cómo le fue? Le dije, yo hice lo que usted me dijo. Llegué el viernes a las cinco de la mañana. Abrí la puerta duro, pero era de vaivén y me rompió un diente. Pero yo me quité un zapato y lo boté duro y rompí el televisor. Ya, ¿y qué? Yo decía, ¿y qué? Una media que yo pegaba en el techo. Y, ah, eso, así. Y gritando y todo, imponente. Me dijo, ¿y qué dijo ella? Le dije, no sé, nunca llegó. Voy a contarles una última ya, hablando de mujeres lindas. Pues, con esa que me casé, tenía una característica especial. Muy fiesta. Era infiel. Y entonces, un día, yo llegué, se me olvidó algo y llegué así de sorpresa. Y le dije, mujer, deje de hacer el amor con mi amigo Miguel. Y ella, así, con ese carácter fuerte, me dijo, ¿y por qué? Le dije, pues, porque yo acabo de llegar a la... Y, además, Miguel, váyase para la casa, hermano. Deje de montarla aquí. Me voy. A ver, ¿qué están haciendo? Chao. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. De verdad. Qué gusto estar por acá, visitándolos, saludándoles. Y solamente contarles estas tragedias y anécdotas que solamente me pasan a mí. A nadie más. A nadie más le pasan. Mire qué día estaban haciendo una rifa. Pasé yo por la ventana, estaban haciendo la rifa y me puse a mirar. Y estaban girando las ruedas. Y dije yo, que salga el cuatro, que salga el cuatro. Y salió el cuatro. Un señor que estaba, un señor que estaba al lado, dijo, uy, va bien. Le dije, sí, sí, calle, calle, calle. Después dije, que salga el nueve, que salga el nueve. Y pum, salió el nueve. Y la gente iba arrimándose. Y, uy, este man va bien, va bien. Yo dije, chito, chito, que salga el seis, que salga el seis. Y salió el seis. Y la gente decía, no, hermano, va muy bien. Yo decía, sí, callen, callen. Faltaba un solo número. Y dije, que salga el cero, que salga el cero, que salga el cero. Y salió el cero. Todo se la ganó. Le dije, no, estoy ensayando para cuando la compre. De verdad, son solamente cosas. Es que a veces las chicas piensan que yo soy muy, muy, muy de suerte en el amor. No, no, no. Yo recuerdo mucho mi primera relación sexual. Fue muy terrible. Me puse muy nervioso. La piel se me puso de gallina. Yo sudaba mucho. Debía ser por lo que estaba solo. Eso fue tenaz. La verdad, después, después, una vez, tuve la oportunidad de tener hijos. Hijos. Yo me casé, me casé. Y me fui de luna de miel. Me fui de luna de miel. Yo recuerdo que en esa luna de miel, ella me dijo, Pacho, usted quiere hacerme muy feliz, muy feliz esta noche. Le dije, sí, ¿qué quiere que le haga? Me dijo, hágase en la otra pieza. Son vainas que solamente, de verdad, son cosas que solamente me pasan a mí, solamente me pasan a mí. Una vez estaba molestando a una señora y me dijo, vamos al apartamento. Nos fuimos para el apartamento a hacer cositas. Eso como me acariciaba. Y estábamos haciendo cositas. Cuando se abrió la puerta, me dijo, mi marido. Le dije, ¿usted es casada? Dijo, ¿me va a entrevistar? Le dije, no, pero es que yo no sabía. Yo no sabía que usted era casada. Me dijo, sí, sí, mi marido. Y mi marido es peligroso, sálgase. Y me botó al orillo de la ventana. Y me quedé yo así en la ventana, así escondidito. Cuando el marido llegó y dijo, entró y dijo, ¿qué hace desnuda? Dijo, yoga. ¿Y desnuda? Sí, dijo, es que así todo el cuerpo se oxigena. Dijo, ay, pero con la ventana abierta le va a entrar un resfrío. Cuando fue a cerrar la ventana, yo estaba ahí parado. Me dijo, ¿y usted qué hace? Dije, no, yo soy un palomo. Y otra vez. Y entonces el mar me dijo, entonces si es un palomo, vuele. ¡Pum! Y me empujó. Caí en la calle. Caí en la calle y caí en esas famosas ciclovías. De esas ciclovías. Claro, yo desnudo, caí así. Yo miraba y empezó la gente a acercarse. Y yo empecé a correr. Yo dije, que nadie me alcance, que nadie me alcance. Y de pronto una chica en patines atrás. Y yo corra y corra y corra. Y ya eso se me movía mucho. Una cadena, una cadena que llevaba. Y yo corría y corría. Y corra. Y la sardina detrás, 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 detrás. Cuando ya llegó a mi lado, se acercó. Y me dijo, ¿qué hace? Yo le dije, corriendo, ¿no ve? Me dijo, ¿y desnudo? Le dije, es que así se oxigena el cuerpo. Me dijo, ¿y el preservativo es por si llueve? Muchas gracias. Gracias, muchachos. El aplauso fuerte para él, muchachos. Oye, tienes un humor muy original. Te felicito de todo corazón. Gracias por estar en el programa Pachos Sin Fortuna. ¿Y ese nombre dónde lo sacaste? Yo creo que ese nombre está desde que nací. Porque cuando yo nací, inclusive mi papá dijo que me pusieran autogol. ¿Por qué? Eso dije yo. ¿Y por qué? Dijo, porque lo hicimos sin intención. Pero Pachos Sin Fortuna es un personaje que no es de malas. No es de malas. Pachos Sin Fortuna es como ese correcamino y el coyote. Así como el coyote. Las hace todo bien y al final todo le sale mal. ¿Y Pachos Sin Fortuna dónde va a estar presentándose aquí en Miami? Vamos a estar en Broward, en Tampa, vamos a estar aquí en Miami, en Casa Vieja y vamos a estar en Orlando. ¿Cuándo van a estar en Casa Vieja? Vamos a estar este jueves, vamos a estar este jueves en Casa Vieja.